Buenos días, buenas tardes, buenas noches, curiositos, curiositas del inglés. Aquí me tenéis un día más para contaros más cositas de inglés y que sigamos despegando. ¿Os acordáis que hicimos una serie de vídeos dedicados en exclusiva a los condicionales? Están incluidos en el curso de inglés, pero también en una lista de reproducción que he separado solo para los condicionales. Hay un vídeo dedicado a cada uno de los condicionales y hoy ha llegado el momento de tener una visión así más global de todos los condicionales y por eso estáis intuyendo que aquí detrás hay una especie de esquema, cuadro, como lo queráis llamar, para hacer un repaso muy rápido. Vamos a hacer un repaso así, tu, 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 tu. Zero conditional, para esto, para esto y para esto. Se forma así, ejemplo tal. First conditional, se usa para esto, para esto y para esto. Bueno, ya está, que me emociono. Pues eso es lo que vamos a hacer. Así que si estás listo, coge lápiz y papel y ponte la pila porque repasamos rapidísimamente todos los condicionales. Bueno chicos, comenzamos con nuestro repaso ultra rápido de los condicionales. No me voy a detener mucho en los detalles de cada uno de ellos, se trata de hacer un repaso mega rápido. Para ver detalles ya sabéis que tenéis las lecciones que hemos dedicado a cada uno, con sus ejemplos, con sus explicaciones y con sus ejercicios. Hoy simplemente, visión general, comparativa general de los cuatro condicionales. Y quédate hasta el final porque te voy a poner a prueba. Te voy a dejar en la segunda parte del vídeo un test donde tú tienes que decidir cuál de estos condicionales vamos a utilizar. Así que quédate porque quiero ver cómo lo haces. Y si tienes dudas ya sabes, en los comentarios del vídeo me lo dejáis. Vamos con nuestro repaso ultra rápido de los condicionales. ¿Qué condicionales tenemos? Tenemos zero conditional, first conditional, second conditional y third conditional. ¿Y por qué son cuatro? Porque los vamos a dividir según la escala de probabilidad de que sucedan o no sucedan las cosas si se dan ciertas condiciones. Zero conditional siempre se cumple. Eso quiere decir que vamos a expresar hechos y verdades, facts and truths, hechos y verdades. Porque si la condición se produce, siempre se cumple el resultado que queremos expresar. ¿Qué tiempo verbal vamos a utilizar para construirlo? Bueno, pues mi condición la voy a expresar en presente simple y el resultado también en presente simple. Por ejemplo, if you heat metal, it expands. Esto es un hecho. Esto es así. Si tú calientas metal, se expande. Es una verdad. Y por eso la expreso en zero conditional. Porque cuando se da esta condición de calentar el metal, siempre sucede esto. Y es que se expande. Bien. Este sería zero conditional. First conditional. Vale. Bajamos un puntito en la escala de posibilidad. Y ya hablamos de cosas que no es que sean hechos o verdades. Pero sí es muy posible que sucedan si se cumple la condición. Very probable situations. ¿Cómo lo expreso? Voy a expresarlo con presente. O sea, voy a decir mi condición. El if seguido de presente simple. Present simple. Y el resultado de esa condición, en caso de que se cumpla la condición, el resultado lo voy a expresar con will. Y os he puesto barra imperative porque también podemos utilizar un imperativo con este first conditional. Ejemplo. Lo más común es el will. If it is sunny. Ahí tengo mi condición con mi presente simple. Si está soleado. We will go out. Y expreso un futuro. Saldremos. Es muy posible que si está soleado, saldremos. Lo más probable es que se cumpla este resultado si se da esta condición. Ejemplo con imperativo. If you go to the supermarket, buy some bread. Si vas al supermercado, compra pan. Y lo expreso en first conditional porque también es muy posible. Si tú vas al supermercado y yo te he pedido que compres ese algo de pan o el pan, pues lo vas a comprar. ¿Vale? Entonces, aunque lo exprese en imperativo, es un first conditional. Ya llevamos la mitad del repaso. Dios mío, qué rapidez. Es Piri González. Vamos con second y third conditional. ¿Qué expresamos con el second conditional? Volvemos a bajar otro puntito en la escala de probabilidad. Y aquí ya voy a hablar de situaciones que no son imposibles, porque imposibles no son. Pero sí es muy poco probable que sucedan. Y por eso las expreso en segundo condicional. Hipótesis. Not impossible, but not probable things. Not probable situations. ¿Vale? No es imposible, pero es poco probable. Hablamos de hipótesis, de deseos. ¿Cómo expresamos esto? Mi condición la voy a expresar en past simple. Ya no es presente, como en el cero o en el primero. Es if, seguido de past simple. Y el resultado de esa condición lo voy a expresar con would, que es un condicional. Es nuestra terminación. Cantaría, compraría, jugaría. Ese ia, ese condicional nuestro, lo expresamos en inglés con would, seguido del verbo. ¿Vale? Por supuesto, seguido del verbo, aunque no lo pongo. ¿Bien? Ejemplo. If I had time. Y aquí tengo mi past simple. I would learn English. Aprendería inglés. Es una hipótesis. Si tuviera tiempo, ese tuviera, lo expreso en past simple. Aprendería, would learn English. O sea, que es algo hipotético. Como no lo tengo, pues no lo estudio. Pero si lo tuviera, estudiaría inglés. ¿Vale? Por último, third conditional. Volvemos a bajar otro escaloncito en mi escala de probabilidad. Y ahora sí que sí. Es imposible que esta situación suceda. Hablamos de cosas que son imposibles. Que sucedan porque ya han sucedido de otra forma. Y ya no lo puedo cambiar. Ya no voy a modificar el pasado. Impossible and real situations. Situaciones irreales imposibles. ¿Qué voy a utilizar? If, mi condición, en past perfect. Con el past perfect. Y después el resultado, would have, que es el condicional perfecto, seguido de participio. Si no os acordáis bien de esto, ya sabéis que tenemos una lección dedicada a cada uno. Vale. Ejemplo, if I had studied, si yo hubiese estudiado, past perfect, verbo have en pasado, seguido de participio, I would have, me would have siempre, seguido de participio, past the test. I would have passed the test. If I had studied, I would have passed the test. Si hubiese estudiado, habría aprobado el test. Pero como no lo hice, no lo aprobé. Es decir, ya es imposible que se dé esa situación. Y por eso decimos impossible and real situations. ¿Qué te ha parecido el repaso mega rápido al estilo de Spiri González? ¿Bien? Bueno, pues ahora te toca a ti. Échale un ojito a este test que te traigo, que es muy facilito. Y a ver qué tal lo haces. Déjame en comentarios qué tal te ha salido. Hora de ponerse a prueba. Trata de resolver las 10 oraciones que te planteo en este test. Y después déjame en los comentarios del vídeo qué tal te ha ido. Number one. If I tengo que conjugar save, ahorrar, enough money, I would have bought a new car. Would have bought aparece en azul para que te fijes bien en qué tiempo verbal está y decidas qué ponemos en la primera parte. En la if clause. Piensa. If I had saved enough money, I would have bought a new car. Es un tercer condicional. Number two. If I go to London next week, I... Tenemos que conjugar visit. My uncle Tom. Fíjate en el verbo go. Aparece en azul. Y piensa. A ver de qué condicional se trata en esta ocasión. If I go to London next week, I will visit my uncle Tom. Se trata de un first condicional, presente con futuro. Number three. If I, conjugamos know, how to cook, I would prepare dinner tonight. Fíjate que pone would prepare en azul. If I knew how to cook, I would prepare dinner tonight. Se trata de un segundo condicional. Number four. What would you do if you were rich? Se trata de una pregunta. Tenemos en el if clause el pasado del verbo to be, where. What would you do if you were rich? Second conditional. Una pregunta en segundo condicional. Number five. If she hadn't told the truth, her mother punish her. Haven't told. Aparece en azul para que te fijes bien. Pensemos. If she hadn't told the truth, her mother would have punished her. Se trata de un third conditional. Number six. If you freeze water, eat, tenemos que conjugar turn, into ice. Fíjate bien en el verbo freeze. ¿Qué queremos decir? If you freeze water, it turns into ice. Se trata de un zero conditional. Conjugamos el verbo go, to the party, she will wear a nice dress. Y tenemos will wear. If she goes to the party, she will wear a nice dress. Muy bien. First conditional. Number eight. Beth, verbo to be, very happy if Sam came to visit her. Verbo came, aparece en azul. Se trata de un past simple. Pensemos bien. Beth, verbo to be, very happy if Sam came to visit her. Second conditional. Number nine. We won't go to the beach if it, y el verbo es, rain. Okay. We won't go to the beach if it rains. Se trata de un first conditional con el will en negación. Number ten. If I, verbo to be, you, I wouldn't tell her the truth. Fíjate en el verbo azul y piensa. Okay. If I, ver, you, I wouldn't tell her the truth. Second conditional. Y cuida con el verbo to be en este condicional. ¿Qué tal te ha ido? ¿Por qué no me dejas unos ejemplos en los comentarios? Cuéntame. 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 Cuéntame.